Le llamemos son, le llamemos salsa, le llamemos timba, le llamemos shangui. Esto es de nosotros, esto es de Cuba, de Puerto Rico, es de todo el mundo entero. Puerto Rico Cuando mis labios pronuncian tu nombre, mi corazón se acelera, y siempre espera, seguirte aquí. Cuando de niño yo jugaba en tus calles, que con cariño, viven en mí. Tus guindos montes, tan bellos tus valles, en esa isla deseo morir. Puerto Rico Puerto Rico Nuestra isla me encantó Te dedico a este canto Para hacerte feliz Puerto Rico Puerto Rico Mi ambición es tenerte Como todo un boricua En mi pecho tenerte Puerto Rico Yo me siento latente Pues boricua me hiciste Hasta la muerte Vaya que chévere Boricua Boricua Y siempre seré Yo soy cubano pero me siento boricua Por siempre yo te amaré Puerto Rico Por igual soy Y siempre seré Puerto Rico Y Cuba Son la clave En un solo corazón Oye papá Llegaron los detalles de la salsa Puerto Rolito 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 A Cuba mi canto Yo también dedicaré Puerto Rolito Puerto Rolito Puerto Rolito Cuba linda Y Borinque Por un lindo Puerto Rolito Se juntaron Para que afinquen Puerto Rolito 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 Puerto Rolito